Hola, mi nombre es Frida Oyola, profesional en turismo. Sé que buscas tranquilidad y contacto con la naturaleza. Te invito a visitar la zona de Conchucos, en la región Ancash. Aquí se encuentra la laguna de Puruguay, un inmenso y bello espejo de agua rodeado de mucha vegetación. Este lugar es ideal para ti. Aquí podrás realizar turismo vivencial y de naturaleza. Comenta este video y te daré la mejor información. Gracias, un abrazo.